Pasamos las 7.000 unidades construidas en la región, que se aproxima aceleradamente al cumplimiento de la meta, que es un poco más de 12.000 unidades para el final del gobierno. Y la verdad es que estas no son solo 55 familias que hoy día recibieron sus departamentos, sino que lo hacen en un conjunto que tiene características muy especiales, porque aquí en total son 220 departamentos, es un proyecto de inclusión social, donde van a vivir juntos personas que accedieron a la vivienda a través del subsidio, con otras que lo hicieron a través de sus ahorros o créditos, distintas modalidades, en este condominio que está instalado en una zona central de la ciudad, con buena conectividad, buenos servicios, es el tipo de proyecto que queremos que a futuro sea la regla general. Estamos muy contentos más porque dentro de las 220 unidades, estas 55 familias, permite integrar también familias de distintos niveles socioeconómicos en un proyecto que es de alta calidad, como ustedes ven, tiene espacios públicos para los niños, espacios para hacer deporte, un espacio también de encuentro con quincho, tiene además varios beneficios en términos de la mantención del lugar, tiene riego por goteo, iluminación LED y solar, lo que va a permitir también bajar los costos que van a tener las familias en la mantención de este lugar, y eso suma a la gran conectividad que presenta la cercanía a colegios, a sectores de salud, y eso nos tiene muy contentos porque el tipo de iniciativa donde queremos que todos los proyectos, también en Chile, se emplacen. Bueno, importante, la verdad, muy contento con la gente principalmente que está cumpliendo sus sueños, y en un lugar que realmente es un lugar espectacular, está cerca de todo lo que necesitan, y la verdad es que lucharon por mucho tiempo, pero hoy día coronaron con éxito, recibieron sus llaves y se veía la emoción en sus caras. Creo que esto es lo que la gente espera, sobre todo de un gobierno que ofreció viviendas, que está cumpliendo con las viviendas, entonces considero que es importante, sobre todo cuando también hay familias vulnerables, que pueden acceder a viviendas de calidad y en sectores de calidad, así que por lo tanto eso me deja muy contento, por lo tanto el eslogan se repite, la serena es de todo y para todos, aquí no hay sitios prohibidos para nadie. Absolutamente, somos una empresa regional de partida, para nosotros es un orgullo estar aquí hoy día, ser parte del programa de S19 y ser parte del sueño de estas familias que hoy día empieza a ser realidad. Nuestro propósito como empresa es transformar vidas y creo que hoy día se ve en el fondo, en los ojos de los niños y de las personas que recibieron su llave, la emoción de esa transformación de vidas. Para nosotros como familia es maravilloso, maravilloso es el sueño, quizás para algunos esto es una llave, para nosotros es un sueño culminado ya y una nueva etapa para nuestra familia, así que estamos maravillados, aparte que nuestro departamento es precioso. Cerrando ciclo, viviendo tal vez como a llegar, arrendataria para... En este momento, claro, en este momento nosotros estamos como arrendatarios y esto también nos ayuda una parte económica porque ya dejamos de pagar un arriendo y estamos en algo que es nuestro, que vamos a construir ahora nuestros recuerdos acá.